En horas de la mañana, un joven fue encontrado con signos de haber sido presuntamente pepeado en la avenida América, frente a una conocida universidad privada. Personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo fue alertado por vecinos, quienes encontraron al joven tirado en el jardín de un local odontológico. Según las primeras declaraciones del personal de serenazgo, el joven presentaba signos de hipotermia debido a las horas que estuvo expuesto al frío de la mañana. Además, tenía heridas leves en el rostro, aparentemente producto de una caída. Junto a él se encontraba su billetera y documento de identidad, lo que permitió localizar su domicilio en el Distrito de La Esperanza y contactar a sus familiares, quienes fueron trasladados por serenazgo al lugar. Al llegar, los familiares expresaron su preocupación, ya que inicialmente habían recibido la información errónea de que el joven había sido encontrado sin vida. Esta falsa alarma generó gran inquietud, especialmente en la abuelita del joven con quien vive. En la mano de la víctima se observó un brazalete con el nombre de una conocida discoteca, lo que sugiere que pudo haber estado en dicho local la noche anterior y que podría haber sido allí donde ocurrió la intoxicación. El cuñado de la víctima declaró que el joven es una persona tranquila y lamentó que ni siquiera se pueda salir a divertirse sanamente sin correr riesgo de ser víctima de estos ataques. Además, hizo un llamado a las autoridades para que se comprometan más con la seguridad ciudadana. Por su parte, personal de serenazgo informó que cada fin de semana en Trujillo se registran de tres a cuatro casos similares, lo que refleja una preocupante tendencia en la ciudad. Asimismo, recordaron a la ciudadanía que pueden utilizar el aplicativo SOS para dar una alerta rápida en caso de sufrir este tipo de ataques u otros, o comunicarse directamente con la central de serenazgo de Trujillo a través del número 044-4842-42 para recibir asistencia inmediata.